Quiero agradecer a todos los que hacen posible este momento. Me acuerdo 10 años atrás, Beatriz, con esta idea de salir con un carrito y entrar aquí a nuestro mercado para poder compartir 17.000 obras ahora, 17.000 obras que han sido prestadas y que han sido leídas y que después son devueltas. Y la verdad que los libros regresan. Regresan leídos, gozados, disfrutados y además con todo lo que le han dejado a las personas. Entonces hay que seguir incentivando la lectura ya sea con este programa El Casero Libro o con cualquier otro programa de Miraflores Lee. Tenemos programas en los parques, en las playas y siempre estamos buscando que la gente pueda leer. La lectura no puede ser un privilegio de unos pocos. La lectura tiene que ser algo natural, algo a lo que podamos acceder y que podamos, con esto como decía, ser mejores personas.